Y el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, hizo la entrega de las ayudas humanitarias a las familias o campesinos que resultaron afectados durante la ola invernal del año anterior. Esta gestión se hizo ante el Ministerio de Agricultura. Más de 400 familias campesinas fueron beneficiadas con las ayudas humanitarias por parte del Ministerio de Agricultura y la Administración Municipal de Arauca. Estas ayudas fueron para los campesinos danificados por la ola invernal. Para mí es un agradecimiento muy grande porque para uno pobre conseguir una vaina de esas le queda muy difícil, así que conforme está la situación económica aquí en el departamento ahorita mismo. ¿Resultó usted muy afectado en la época invernal? Claro, sí, claro, no es que todos los cultivos se nos dañaron, a todos los de la vereda. ¿Cuál fue el cultivo más afectado? El plátano y el cacao. Según el alcalde de Arauca, Isla Fernando Tobar, estas ayudas se gestionaron ante el Ministerio de Agricultura y que el censo se realizó por parte de la Alcaldía de Arauca. El año pasado tuvimos un invierno o una ola invernal muy drástica, muy dura, muy fuerte. Treinta años teníamos en el municipio de Arauca que no teníamos esas consecuencias de esta época invernal. Con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y nos dolía mucho lo que estábamos viviendo, sobre todo la gente del campo, hicimos un censo de manera responsable, con la conciencia del caso. Todos los días, mientras llovía, mientras vivíamos las inclemencias de la época de invierno, salíamos con los organismos de socorro, con el acompañamiento de nuestro secretario de Agricultura, hacer ese censo de manera seria y responsable, avalado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Aquí vemos los resultados. El municipio de Arauca fue el municipio más beneficiado del departamento, porque como les estoy diciendo, hicimos un censo a conciencia, con la mano en el corazón, nos dolía la gente del campo, lo que estaba viviendo. Y aquí vemos 478 familias que se están beneficiando, gracias al gobierno nacional, gracias al Ministerio de Agricultura, porque creyó en nuestras estadísticas. Y ahora pues estamos viendo este montón de familias contentas, familias dedicadas al cultivo del plátano, al cultivo del cacao, y vendrán más ayuda para otro tipo de campesinos. Esperemos que las personas dedicadas a la ganadería, que los campesinos del campo se sigan beneficiando. El burgomaestre aseguró que se tiene que seguir gestionando porque el censo de las familias damnificadas superan las mil personas. Esperamos que sigan avalando nuestras estadísticas, el censo que se hizo. Queremos pues que el gobierno nacional también mire al sector de los ganaderos, a esas familias dedicadas a la piscicultura, que también fueron damnificados por el invierno. Y eso es de gestión lo que estamos haciendo, gracias al gobierno nacional, a todas las personas, al secretario de Agricultura Departamental, que en su momento también nos colaboró. Y aquí vemos los resultados, aquí me acompañan en esta entrevista, doctor Víctor, doctor Cristian, y a todo el equipo que hizo posible, a los organismos de socorro, a Norberto de gestión del riesgo. Que mire, aquí estamos los resultados, caras contentas, 478 familias recibiendo estas ayudas por la gestión que hizo la administración municipal, así todos ganamos. La administración municipal de Arauca seguirá invirtiendo recursos en el campo. Muchísimos recursos vamos a invertir en el campo, son cada día menos los recursos que nos llegan por parte de nuestras regalías, pero lo poquito que estamos recibiendo o que estamos consiguiendo, lo estamos invirtiendo en el mayor número, de tal manera que beneficien a mayor número de familias. Es el llamado para que se asocien, para que nos esperen, queremos invertir en el campo, le estamos invirtiendo en el campo. Todas las semanas el alcalde de Arauca visita la zona rural, ahorita vienen una cantidad de pupitres que gestionamos para las veredas, para las escuelas de la zona rural, vamos a llevar kits escolares, vamos a invertir en vías, estamos tocando puertas y esperemos con la bendición de Dios que este año y el 2023 nos lleguen esos recursos. Las ayudas humanitarias fueron entregadas en el Colegio Agropecuario de la capital araucana. Gracias por ver el video.